Ya hice un video sobre las causas de muerte de los presidentes, y me pareció que valía la pena hacer una segunda parte, no de presidentes, de algunos personajes de la historia de México. Empezamos con Moctezuma Soco Yotzin, emperador del imperio mexica durante la llegada de los españoles. En junio de 1520 salió de su palacio a tratar de calmar una agitación de los mexicas, quienes empezaron a lanzarle piedras y lanzas. Una roca lo golpeó en la cabeza tan fuerte que lo mató a los pocos días, el 29 de junio de 1520, a los 54 años. Malinali, Malintzin, o simplemente la Malinche, fue esposa de Hernán Cortés y una pieza clave en la conquista de los mexicas. Su muerte es algo misteriosa, una teoría dice que murió de una enfermedad, la otra, un poco más triste, es que fue apuñalada el 29 de enero de 1529. En su casa de la hoy calle de Moneda. La orden del asesinato supuestamente la dio el propio Hernán Cortés, para que ella no pudiera testificar en su contra en el juicio que Cortés tenía en España. El debate aún continúa. Hernán Cortés fue el gran conquistador de Tenochtitlán y el primer gobernador de la Nueva España. Falleció en España el 2 de diciembre de 1547 a causa de disentería y pleuritis a los 62 años. Juana de Asbaje, o Sor Juan Inés de la Cruz, es una de las poetas más importantes de la historia de México, exponente de la literatura novohispana. Falleció el 17 de abril de 1695 por una epidemia de tifus, ya que cuidaba a las monjas enfermas. Tenía 46 años. Manuel Mier y Terán fue un militar y político y surgente, que debido a una serie de fracasos militares y políticos, se enterró su propia espada el 3 de julio de 1832, después de visitar la tumba de Agustín de Iturbide. El gran general Ignacio Zaragoza era un hombre humilde que le gustaba convivir mucho con sus soldados. Mientras visitaba a los heridos se enfermó de tifus y murió el 8 de septiembre de 1862 a los 33 años. Santiago Sierra Méndez fue un poeta y periodista hermano de Justo Sierra. Murió en 1880 en un duelo con Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz en Tlalnepantla. Tenía 30 años. No es el personaje más célebre de la lista, pero es curioso pensar que el abuelo de Octavio Paz mató al hermano de Justo Sierra en un duelo por diferencias ideológicas. Ignacio Manuel Altamirano tuvo una amplia carrera como escritor, político y docente. Falleció en Italia el 13 de febrero de 1893 a los 58 años, por la diabetes que deterioró su salud. Serapio Rendón fue una de las víctimas de la dictadura de Victoriano Huerta. El 22 de agosto de 1913 fue arrestado por militares que lo llevaron a Tlalnepantla. Rendón sabía que tendría un destino funesto, así que pidió permiso para redactar una carta a su familia. Mientras le escribía le dieron dos bolazos en la nuca. Vivió 45 años. Bilisario Domínguez fue el principal opositor de la dictadura de Victoriano Huerta. El 7 de octubre de 1913, un grupo de militares lo llevó a un panteón en Coyoacán, donde fue torturado y balaseado. Se cuenta que el doctor Aureliano Urrutia, amigo de Huerta, le extirpó la lengua mientras aún vivía. ¿Por qué? Porque la principal fuerza de Domínguez no eran las armas, eran sus discursos. Por eso se le torturó así. Algo similar vivió el músico Víctor Jara en la dictadura de Pinochet. Aunque todo este asunto de la lengua no está totalmente verificado. Pero sí es un hecho que Bilisario Domínguez murió a los 50 años, víctima del gobierno de Huerta. El premio naval de literatura Octavio Paz es uno de los escritores más importantes del país, aunque no el mejor. Se le ha criticado por su cercanía al gobierno priista. Murió el 19 de abril de 1998 a los 84 años, víctima de cáncer óseo. En los últimos años ha reaparecido el nombre de Elena Garro, y lejos de su papel como cónyuge de Octavio Paz, se ha rescatado su gran influencia en la literatura latinoamericana. Falleció el 22 de agosto de 1998 de un paro cardiorrespiratorio a los 81 años. Arturo Durazo es un hombre oscuro y despreciable de la historia. El daño que le hizo la Ciudad de México y su corrupción lo catapultaron al basurero de la historia. Murió de cáncer con lo rectal el 5 de agosto del 2000 a los 81 años. El político Juan Camilo Mourinho es recordado por las acusaciones de tráfico de influencias que nunca pudo aclarar, y por morir en un accidente aéreo el 4 de noviembre de 2008 cerca del Paseo de la Reforma. Tenía 37 años. Aún se debate si fue un accidente o si el avión fue derribado por la delincuencia, ya que también viajaba ahí José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas, y también murió en el choque. Hasta el momento de hacer este video la causa de muerte del expresidente Luis Echeverría no ha sido dada a conocer al público, aunque podríamos suponer que fue por causas naturales. El señor tenía 100 años cuando murió y ya había estado hospitalizado por varios problemas de salud, aunque tenía una buena condición para alguien de su edad. Hasta donde sabemos, estuvo lúcido toda su vida, y no sufrió demencia senil ni ningún problema mental. Estuvo consciente del desdén que México le tenía hasta su muerte el 8 de julio del 2022. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para que... Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Gracias.